Creo que la vida es para vivirla meramente, ¿no? Yo no solamente a cuestionar, sino que eventualmente a tener mis propias. ¿A ti qué te ha funcionado para poder obtener estos logros, no? Algunos que los has buscado, otros que a lo mejor sabías que en algún momento ibas a llegar, por ejemplo, a la radio, ¿no? Pero no tan pronto, ¿no? Y lo llegaste y ya lo tienes. ¿Qué puedes aconsejarle a esos estudiantes que también quieren alcanzar una meta, llegar a un éxito? ¿Cómo le has hecho tú? Pues creo que todo tiene que ver con la filosofía, de alguna forma, ¿no? Para mí, al menos, la filosofía es una de las partes más importantes de mi vida. El mejor maestro que he tenido en toda mi vida, una de las personas a las que más le agradezco, es a mi profesor de filosofía durante secundaria, al maestro Juan Carlos. Recuerdo que yo llegué a secundaria creyendo que lo sabía todo. Y el primer día de clase llega el maestro y dice, ¿qué es el tiempo? Y pasa con un, y le dice, la hora, y pasa con un celular y dice, ah, pasó el tiempo, ¿no? Y me hizo darme cuenta que no sabía. El profe, siempre que yo creía que tenía una certeza, me hacía una pregunta específica que me derrumbaba todo lo que yo creía. Y a fin de cuentas, eso me llevó a pensar, me llevó a cuestionar todavía más de lo que hacía. Y me llevó no solamente a cuestionar, sino que eventualmente a tener mis propias ideas, a desechar mis propias ideas y a evolucionarlas, ¿no? Y, por ejemplo, yo en este momento creo que la vida es para vivirla meramente, ¿no? Yo personalmente creo que vivimos con miedo, pero no es un miedo a la muerte, sino un miedo al sufrimiento, ¿no? Yo creo que hay que desechar este miedo a la muerte para poder desarrollar del todo la vida de uno, ¿no? Uno solamente puede amar su vida abrazando su muerte. Y queremos expandirnos todavía más.